Bueno, ahí está, Miguel Conejito Alejandro, Miguel Conejito Alejandro, el conchón de la Cuba. Señoras y señores, Miguel Conejito Alejandro con nosotros, el hombre cordobés también, ¿cómo andan amigos? ¿Cómo andan? Río Cuarto, como lo decimos allá, Imperial Sur. Así es, ¿cómo andan amigos? Bien, bien, lindo, lindo. Gracias por haber venido. No, a ustedes por invitarme a formar parte de este grupo tan importante. Los Ramones Tone. Ahora, ¿estás preparado para hacer un tema tuyo a la velocidad del sonido? Estamos preparados por lo que vengan. Me gusta, me gusta, me gusta. Es más, estamos tan adelantados que este tema que se llama septiembre lo vamos a hacer ahora en agosto, porque te explico. En el calendario ramonestoniano, el menos dura 22 días nosotros. ¿Sería el septiembre de ustedes? Nosotros ya estamos en el septiembre de ustedes. Por eso lo vamos a hacer ahora. ¿Me permite saludar a las nietas del amigo, a Juanita y a Nina? ¿Puedo? Sí, por favor. ¿Dónde están viendo? En casa también. En casa. Bueno, un beso para Juanita y para Nina, que son las nietas de Miguel Conejito Alejandro. Los presento. Cuando usted quiera. Está en la banda lista. Suena la bata. Suena la viola. Suena el arco. Suena la guitarra de Ale. Señoras y señores. ¿Está bien? ¿Está todo bien aquí? ¿La Angie bien? ¿Todo bien? ¿Cómo está Angie? ¿Bien? Angie. Yo estuve en Córdoba. No, no. ¿Por qué estuvo en Córdoba? Yo estuve en Córdoba con él. Él me llevó a conocer Córdoba. Llevó a alguna gira la pesta. ¡Por la chica! ¿Por dónde? ¿Por qué parte de Córdoba? Por Río Cuarto. Anduvimos. Me enseñó a hablar en cordobés. Sí, sí. Por patientes. Ayer. Me enseñó a hacer la menina al fernet. Cuatro y dos. Cuatro así, no. Cuatro así. Señoras y señores. Los Ramones, Sonne con Miguel, Conejito Alejandro. Hacen ahora, sobre el final de agosto, este tema que es... ¡Cempiandre! ¡Cempiandre! ¡Compiandre, Conejito Alejandro! ¡Compiandre! 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 Y tu imagen me va cubriendo, y no puedo ya resistir. ¡Compiandre! En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo me la colía. ¡Cómo engañó a mi corazón, si él no quiere vida, tu amor! Hoy septiembre no es simplemente otro medio, ¿no? Todo lo que no vas a ver. Hoy septiembre no es poesía, sin tu piel. En septiembre me trae soledad, sintiendo que no aguanto más Las horas no admiro pasar, y va creciendo de ansiedad Me invito a caer la lluvia, tu figura no hace cristal En septiembre te fuiste mía, y ahora toca la acolía Como engaño a mi corazón, si no quiero olvidar tu amor Hoy septiembre no es, si me vengo de otro mes, sino todo lo que vas a ver Hoy septiembre no es poesía, una historia de fantasía Una luz que me dio mi vida, no ves si me da la razón Hoy septiembre no es, si me vengo de otro mes, sino todo lo que vas a ver Hoy septiembre no es poesía, sin tu bien Grito sagrado Muy buenísimo ¡Alto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien con el grito Alejandro! ¡El 7 de la escurita mía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!